En esta discusión, iremos la pregunta de discusión de la lista, y describiremos las cuatro categorías de ratios financieros. Cuando vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo suele ser agregar más detalles a la información, si es posible, si el tiempo lo permite, ya que es más probable que obtengamos más puntos en algo como una pregunta de ensayo, porque es más probable que toquemos lo que se está buscando. Y dentro de una pregunta de discusión, nuestro objetivo es agregar más contenido a la discusión. Por lo tanto, a menudo tenemos que ampliar la pregunta para agregar más información relevante para la discusión. Teniendo esto en cuenta, echemos un vistazo a esta lista de tiempo más, y describamos las cuatro categorías de ratios financieros. Una forma de agregar más discusión, a menudo, es tratar de dar un paso atrás y decir, está bien, ¿qué son las proporciones financieras? ¿Cómo encajan en el panorama general? ¿Cuál va a ser la meta y el objetivo de la relación financiera? Y podríamos pensar en ellos como un tipo de análisis de estados financieros. Y podríamos pensar en ellos en términos de quién los estaría usando, quién estaría usando los ratios de los estados financieros. Pueden ser utilizados tanto por usuarios internos como externos. Por lo tanto, podrían ser utilizados, en otras palabras, por la gerencia. Pueden ser utilizados por usuarios externos, como inversores. Por lo general, tenemos los estados financieros, que es lo que se va a crear en la contabilidad financiera, el análisis de ratios. Podemos pensar en él como un componente del análisis financiero, o de la contabilidad financiera, de alguna manera, porque podríamos usar esos ratios con respecto a los estados financieros, pero también podemos pensar en ellos como un tipo de actividad de inversor externo, lo que los inversores o los usuarios externos estarían utilizando para analizar los estados financieros que armaríamos en la contabilidad financiera. También podríamos pensar en que son útiles en la contabilidad gerencial para los tipos internos de procesos de toma de decisiones. Luego entramos en el análisis de la proporción. ¿Qué son las proporciones? ¿Ratios de los estados financieros? Por lo general, estas van a ser cosas que nos van a ayudar a obtener una visión de los estados financieros. Podemos entrar en los tipos de análisis de estados financieros, que incluye ratios. Los tipos de análisis suelen ser el análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis de ratio, el análisis de ratio. Por lo general, tomar componentes clave de los estados financieros, y luego compararlos con algún tipo de proporción, algún tipo de problema de división. Por lo general, para darnos una idea de los datos que estamos analizando. Una forma de agrupar las proporciones, y saber a qué estamos llegando o buscando, es agruparlos en tipos separados de categorías. Estas categorías nos van a dar una idea de cuáles son las proporciones, diciéndonos hacia dónde se supone que están orientadas. Y muchos de los ratios, por supuesto, van a ser una especie de ratios comunes, tipos estándar de ratios, mejores prácticas, tipos de ratios que serán útiles en diferentes empresas, y por lo tanto podríamos agruparlos en tipos estándar de categorías. A menudo tenemos alrededor de tres o cuatro tipos de categorías en las que se agrupan las proporciones. Tenemos liquidez y eficiencia, tenemos solvencia, tenemos rentabilidad y tenemos perspectivas de mercado. Así que podríamos enumerar esas categorías y luego, y luego considerar con qué va a tratar cada una de estas categorías. Por lo tanto, la liquidez y la eficiencia se ocupan de la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo, y generar ingresos de manera eficiente. Ese va a ser el objetivo de los ratios de liquidez y eficiencia. Los tipos más comunes de ratios van a ser el ratio de activos corrientes, el ratio de activos rápidos. Y nuestro objetivo allí es tratar de ver, está bien, ¿podemos ver los pasivos actuales o las cosas que van a vencer dentro de un corto periodo de tiempo, dentro de un año? Vamos a ser capaces de pagarlos. Somos capaces de pagar los pasivos a corto plazo que luego comparamos, e, a menudo, los pasivos corrientes y los activos corrientes, así como otros tipos de cálculos que se ocuparán de poder pagar los tipos de obligaciones a corto plazo. Ahora, ódese, por supuesto, que una forma de ver mejor los ratios de liquidez y eficiencia es decir, sí, podríamos pagar las obligaciones a corto plazo haciendo posiblemente que parte de nuestra deuda no sea a corto plazo sino a largo plazo, y por lo tanto eso mejorará, posiblemente los ratios de liquidez, pero todavía puede tener un problema para la deuda a largo plazo. Y eso es lo que básicamente miraríamos con solvencia. Por lo tanto, cuando consideramos los ratios de solvencia, estamos hablando de la capacidad de generar ingresos futuros, y de cumplir con las obligaciones a largo plazo. Entonces, en ese caso, estamos pensando, bien, ahora estamos analizando, ahora estamos tomando en consideración esos tipos de obligaciones a más largo plazo dentro de los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia comunes incluyen el ratio de deuda, el ratio de capital, el ratio de deuda a capital, los ratios de intereses devengados, y luego tenemos los ratios de rentabilidad. Estos tienen que ver con la capacidad de proporcionar recompensas financieras suficientes para atraer y retener el financiamiento. Con los ratios de rentabilidad, estamos considerando cómo nos va a lo largo del tiempo. Estamos considerando el progreso que estamos logrando. ¿Vamos bien? En términos de medición del rendimiento. Por lo general, estamos pensando en elementos que pueden estar en el estado de resultados, o incluyendo elementos de tipo de estado de resultados, que son las cuentas de tipo temporal. Los índices de rentabilidad pueden incluir el índice de margen de beneficio, el rendimiento de los activos totales, y el rendimiento del capital de los accionistas ordinarios. Luego tenemos las perspectivas de mercado. Estos van a ser tipos de ratios que incluyen la actividad del mercado. Así que ten en cuenta que hay algo que no solo se va a incluir dentro de los vatos. A los estados financieros, tenemos que incluir vatos externos, incluyendo el precio de mercado de las acciones, típicamente. Por lo tanto, las perspectivas del mercado son la capacidad de generar expectativas positivas del mercado. Eso es lo que estamos buscando con respecto al mercado, el mercado, y tenga en cuenta que normalmente van a incluir, una vez más, artículos y cosas, información que va a estar fuera del negocio normal, y van a incluir lo que el mercado piensa sobre el negocio. ¿Y cómo lo sabemos juzgando el precio de mercado? Esto incluye cosas como la relación precio-beneficio y la rentabilidad por dividendo. Si tuviéramos tiempo y quisiéramos entrar en más detalles que eso, podemos empezar a entrar en los tipos de ratios que van a haber dentro de cada categoría. Entonces, si vamos a mirar la liquidez y la eficiencia, podríamos empezar a decir, bueno, aquí está la relación actual. El cálculo va a ser el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Y entonces podríamos empezar a analizar lo que eso significaría. De hecho, podríamos dar ejemplos. Si quisiéramos dar ejemplos, mostrar lo que eso podría significar, o qué tipo de cosas cambiarían esta proporción. Podríamos hablar de la razón de prueba de fuego, comparando los activos rápidos con los pasivos corrientes, comparándola y contrastándola a menudo, con la razón corriente. Podríamos hablar del ratio de rotación de cuentas por cobrar. Cómo calcular el índice de rotación de cuentas por cobrar, las ventas o ventas netas, o ventas a crédito, dividido por el promedio de cuentas por cobrar. Podríamos hablar del índice de rotación total de activos, que es las ventas o ventas netas divididas por el promedio de activos totales. Totales calculadoras de índice de rotación de inventario. Calculadoras de costo de bienes vendidos dividido por el inventario promedio. Ventas diarias, cuentas por cobrar. Actuales no cobradas divididas por ventas netas multiplicadas por 365 días de ventas e inventario. Así que podemos enumerarlos. Si tenemos tiempo para enumerarlos, siempre es una forma en que podemos ampliar una discusión o una pregunta de ensayo. Ratios de solvencia. Tenemos la relación de uva-capital, tenemos la relación de uva, tenemos la relación capital, tenemos la relación de uva-capital, el tiempo de intereses ganados de nuevo. Podemos pasar por el mismo tipo de análisis para cada proporción. Si elegimos dar ejemplos, si elegimos la rentabilidad, incluimos la relación de margen de ganancia, el rendimiento de los activos totales, el rendimiento del capital de los accionistas comunes. Podemos repasar esos cálculos y dar ejemplos. Las perspectivas de mercado se centran en la relación precio-beneficio y en la rentabilidad por dividendo. Podemos repasar esos cálculos y dar ejemplos allí también. Así que...